A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una cuestión de tipo opción múltiple de todo o nada dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría debes pulsar en el icono con forma de engranaje y elegir el enlace aún más. Al final de la página selecciona preguntas. A continuación elige en el desplegable la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionaremos el tipo opción múltiple de todo o nada. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación escribe el nombre de la pregunta. Por ejemplo, pregunta 3. Introduce el enunciado de la pregunta. En el siguiente apartado debes especificar la puntuación por defecto de la pregunta. Retroalimentación general. Aquí se puede incluir la información de retroalimentación que se desee proporcionar al estudiante una vez enviado el examen. Esta podrá ser visualizada en la revisión del examen. Al dejar marcada la opción barajar respuestas se permite que Aula Virtual le muestre al alumno las respuestas desordenadas en un orden distinto al que se indicó al crear la pregunta. A continuación debes incorporar las posibles respuestas e indicar marcando la casilla correcta correcta cuáles son válidas. Por ejemplo, elección 1. El calendario. Marcamos la opción correcta. Elección 2. Novedades. Marcamos la opción correcta. Elección 3. Últimas noticias. Marcamos la opción correcta. Elección 4. No hay bloques en la asignatura. En este caso, como la respuesta es incorrecta, no marcamos la opción correcta. A continuación se encuentra la retroalimentación asociada a la respuesta. Esta se mostrará al alumno si selecciona esta opción. En el apartado retroalimentación combinada se puede incluir información que visualizará al estudiante en función de si sus respuestas son correctas o incorrectas. Esta también le aparecerá una vez haya terminado el examen. En múltiples intentos se pueden configurar distintos tipos de penalizaciones. Esto solo tendrá validez si se selecciona uno de los siguientes tipos de examen. Interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si se ha seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, se podrá especificar penalización por cada intento incorrecto, en este caso se debe elegir el porcentaje de penalización que se quiere aplicar cada vez que falle una pregunta y quiera volver a intentarlo. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. Su número condicionará los reintentos de esta pregunta. Por ejemplo, si proporcionan dos pistas, el estudiante podrá reintentarlo dos veces. Será penalizado con el porcentaje de puntuación escogido anteriormente. Si no se ha elegido ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no se deberá especificar nada. Para guardar la pregunta se debe pulsar en el botón guardar cambios.